Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedo ser mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche Sin tu blog, dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí que no me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte en toda Yo las amigas a tres besos todas Quédate conmigo y las brichas y vas todas Como tú ninguna, tú le ganas todas Por eso, bebé, yo quiero comerte en toda Yo las amigas a tres besos todas Quédate conmigo y las brichas y vas todas Antes de que no se cae, yo te mojo todas Yo te mojo todas, bebé El mundo te quiere, porque como tú ninguna Yo voy y saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí, pa' ponértelo de una Bebecita, te lo avisa, voy a subir la pista de frente y quitarme la camisa Quiero que sea mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa, que la noche juega Si lejos tú yo no te das cuenta Ese cabrón del peca no tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comenta No sé si nos queremos Ya estás con él, pero es el tiempo que nos vemos Es que estamos solas, bellas, estamos y nos comemos Conmigo, compañía, se van al extremo Y ese cabrón, de esa película Ya tú no sabes, tú necesitas, que es ridícula Prefieres quedarte solita en la casa, pasas y llamar Y yo paso pa' buscarte cuando me necesitas Y te envíame un desachatezo Tú siempre tirándome el beso Y te camino a bajarte el cheto Y te voy a hacer la línea de que te equivoqué Si te descubres, si creyes, te provoqué Bebé, bebé, yo quiero comerte toda Es que las a medias yo te beso toda Béjate conmigo y despiste de bato Como tú, ninguna, tú le ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Es que las a medias yo te beso toda Béjate conmigo y despiste de bato Me dice, bebé, el chiste no pasó a toda Béjate conmigo y despiste de bato Tengo, tengo fantasía, tertear Pasas y correas a ver lo que hay Me gusta conmigo y yo aporté Y en la cama tú me abrió y a decirle Ay, yo te grito con cojones Sigo usando el contorno y bajo él no te pones Todas mis canciones Pa' dejar lo que quise sentirme en niños, garzones Tú tórpolate por mí, más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Si para verte disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby, ¿por qué quiero ver tratarte en to'a? Y te lo hace a medias yo te beso toda Béjate conmigo y despiste de bato Con tu lengua tú le ganas toda Te ganas toda Me hicieron para mí Lo siento aquella noche que te pude Aprecio con todas tus veces Cuando mi lengua correa toda tu piel Me hicieron para ti Lo subiste cuando gritabas mi nombre Baby, yo soy el que te corresponde De rico fumar las veces con menos El destino no cambió todos los planes Dime cuándo va a volver a ver Y no sé cómo acabó y olvidé Además del sexo Mami, quiero amarte toda Conmigo vas al cielo, tú te vienes toda Béjate conmigo y despiste de bato Me dice bebecita que nos vamos a to'a contigo voy a to'a Como aquí en el papel rápido lento Soy adicto a tu movimiento Y aunque vices que yo te miento En la noche se me nota lo que siento Béjate conmigo y despiste de bato El melo hacia media tú me besa toda Quédate conmigo y piche a la to'a Como yo ninguna yo le gano a to'a Vengo a me meto Y yo quiero comerte toda De las amigas yo te besa toda Quédate conmigo y despiste de bato Me dice bebecita que nos vamos a to'a Como yo le gano a to'a Es el DJ Otra vez Junto a DJ Kiddy No dame nada Sin tu mirada Cuando te despertabas Y decía lo mucho que me amabas Ahora no hay nada Nada agumada Ni la canción ni que yo te pedí Se te me equivocé Otra vez pensé Quisiera detenerme Llamo en aquella vez Cuando te besé Cuíte mi mujer Y se te acalició La llamada luz de fe Se te me equivocé De otra vez Quisiera detenerme El tiempo en aquella fe Cuando te besé Que hice mi mujer Que hice toda la llamada luz de fe Son las horas, los minutos y mis ganas de encontrarte Si hacemos grandes Tus sentimientos diminúdicos Dejó mi amor Siento un vacío Inaceptable Inaceptable Lo sé Siento un vacío Dentro de mí Yo que había ganado lo que te Esto no era lo que yo pedí Esto no era lo que yo pedí Sin embargo Tu amor Recuerda a ti P.J. Franco, P.J. Franco, P.J. Me discriminan sin saber quién yo soy Un mandolero pero sepa dónde voy Ellos no saben lo que yo sacrifiqué A mi familia la dejé teniéndose Quiero llorar Entonces quiero llorar Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ay, yo no soy de aquí En esta vida hay que hacer lo que sea Pa' sobrevivir Y yo tengo que subir Porque a mi familia la dejé con hambre Cuando yo me fui Hola Oh, yeah Yo llegué a la cima Lo juro por mi vida Que yo abro una salida Y no es la cocaína Mami, te sé tranquila Ya suelta la vecina Y a lo que me dé la espalda Lo veré desde arriba Ahora me confunden con un capo Un chapo, un sapo Ahora tengo lo que yo Le hace falta de hacer rato No me juzgue si no he estado en mis zapatos No me compare que no Como del mismo plato Y digo, órale Atrás de la comida y de los dólares Manito adelante yo me voy a poner Mucha gente me saca los pies Que ellos dirán cuando yo me busqué Entonces quiero llorar Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ay, yo no soy de aquí En esta vida hay que ser lo que sea Pa' sobrevivir Oh, yeah Y yo tengo que subir Porque a mi familia la dejé con hambre Cuando yo me fui Oh, yeah Con mi frente en alto Chifrando con mi reguardo Moca con la poli por si se me mira el caldo Tan por la ña me la guinaldo Yo no soy de aquí Yo de los santos me respaldo Yo me mantengo en la calle Que me importa que piensen de mí Y seguiré pa'lante Oh, a mi vieja que recé por mí Yo digo, órale Atrás de la comida y de los dólares Manito adelante yo me voy a poner Mucha gente me saca los pies Que ellos dirán cuando yo me busqué Me discriminan sin saber quién yo soy Un mandolero pero sepa dónde voy Ellos no saben lo que yo sacrifiqué A mi familia la dejé teniéndose Quiero llorar Entonces quiero llorar Ya no aguanto más Ya no aguanto más Oye La guerra siempre sigue resistiendo Mientras el color de la piel Sea más importante que el color de los ojos Te lo decimos nosotros IDEO y Julio You know we got the swag Fresh We still make it international Cisco The mastermind nur بت la cam gentil Que la piedoter No La Subtitulado Me ce Co Pez 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 ¡Suscríbete al canal! 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 del paris aquí no trae no body dime como es y cuando es baby you know a cariño la arena del paris aquí no trae no body y me como a y me como a y me y me y me como le digo que me tiene loco yo me lo que como como yo me lo que como 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 le digo que me tiene loco yo me lo que como como yo me lo que como son las dos de la mañana dime porque tu no contestas dime donde tu estas donde quiera que tu estes yo le voy a llegar yo se que te llamo mucho pero es que te quiero shorty de verdad yeh cuando tu no me contestas me dan ganas de montarme y arrancar vaya mami deja ese orgullo se que te enlíneos ayer me la paso pensando quien sera ese maldito que te esta robando ya te sigo llamo tu me sigues ignorando recuérdate recuérdate quien es que enciende esa llama te lo da toda la mañana y tu cosita te y tu cosita te cuida con lo que haces tu por ahi tu me tienes como pensando en ti mami te hace coger pa mi casa y prendemos uno nos besamos queremos tocamos mami echamos uno dime donde tu estas donde quiera que tu estes yo le voy a llegar yo se que te llamo mucho pero es que te quiero shorty de verdad yeh cuando tu no me contestas me dan ganas de montarme y arrancar vaya mami deja ese orgullo se que te enlíneos ayer dime porque en el freestyle tu lo coges tu me tienes mami cogiendo rebote dedicándote canciones recordando los momentos cuando rompíamos los condones en serio dime que paso dime si alguien a ti te ero ese lindo amor que vivimos los dos tu muy bien sabes que no hay otro que te lo maje como yo soy adicto a tu piel de canela tu besoso la droga que a mi me eleva a la luna y a la estrella soy el chico de la puerta 1252 y tu selena baja pa aca pa hacerte un corito sano pa que tu bella como un nudo nos redamos aunque yo no sea mago pero te apuesto que de un chupón le saco el jugo a ese mango en mi casa y prendemos uno nos besamos queremos tocamos mami echamos uno en mi casa prendemos uno nos besamos queremos tocamos mami echamos uno dime donde tu estas donde quiera que tu estes yo le voy a llegar yo se que te llamo mucho pero es que te quiero shorty de verdad cuando tu no me contestes me dan ganas de montarme y arrancar vaya mami deja ese orgullo se que te enlíneos ayer magullo bebé Yeah, yeah Ey, baby, no, oh, oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalé tu atención Oh, 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 estoy perdido en esa zona de tus ojos Ey, baby, no, oh, 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 no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalé tu atención Oh, 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 estoy perdido en la zona de tus ojos Nena maldición, nena maldición, yo ni te conozco, puedo jugar de a tu voz Nena maldición, ey, nena maldición, yo ni al lado, no puedo jugar de a tu voz Mirada fría como la nieve, me congelo hasta no dar más Si me toca, sé que me eleve, hasta el nivel cuando suda Compraría lo que ya es, compra el que venga para acá Está que amo como se debe, relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes, pero ni uno valiente Para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que sientes, sé muy bien lo que sientes Que dos son los iguales con los mismos errores de siempre Baby, no, oh, 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 no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalé tu atención Estoy perdido en él, yo soy de tus ojos Nena, maldición, ey, nena, maldición Yo ni la conozco, pero jugaría con vos Nena, maldición, nena, maldición Yo ni la conozco, pero jugaría con vos Písame, písame, písame Písame, písame tu yú dale poco En el colegio vamos a aprender Cuando vemos él aparecer Dice tú, 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 no, así Tengo los ojos rojos Se te seca la boca y comienes Nena, madre de muro Quería un ser mes Si tu ña tu anulada Para este pájimo y vengo en una novela Soy exclusivo no te cualquiera Por eso quiero que tú seas mi nena Porque siempre es mi nena Yo Hey baby no, oh oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regale tu atención Oh oh, estoy perdido en esa zona de tus ojos Hey baby no, oh oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalas Oh oh, estoy perdido en esa zona de tus ojos Hey baby no, oh oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalas Este es el momento, yo soy tu rehén, recorremos el fuego Mami yo se que tu quieres mover para estar conmigo Un avión solo es un cabrón que se quiere meter a guerra conmigo Tiene que aceptar que ya no esta con el que ahora esta conmigo Que ahora esta conmigo, que ahora esta conmigo Baby, baby, yo se que es lo que quede Baby, baby, yo se que es lo que quede Sin mi sin ti, sin money I'm rich with my sweet dolly Porque yo la voy a pegar No mezclo emociones Soy un rompecorazones Prefiero estar en soledad Me voy a pegar Me voy a pegar Me voy a pegar Muévelo mami, muévelo mami Tranquilita, pegadita, acá dentro del party Muévelo mami, muévelo mami Tranquilita, pegadita, acá dentro del party Dice que yo soy el dueño de su piel Que quiere Tommy Love, dice que lo va a tener Ella dice que yo soy el dueño de su piel Que cuando a mí me escucha le das ganas de mover Dos remis, entro en escala, vos de mí no sabes nada Conseguí llenar las alas, por seguir hasta las malas Dale mami, báilalo, pero cerca y con valor Quiero sentir tu calor, esta noche somos dos Muévelo mami, muévelo mami Tranquilita, pegadita, acá dentro del party Muévelo mami, muévelo mami Tranquilita, pegadita, acá dentro del party Sin music, sin ti, sin money I'm much my massive dolly Porque yo la voy a pegar No mezclo emociones, soy un rompecorazones Prefiero estar en soledad Yo la verdad, como quieres ser un rompey Chimprox rod deliver mi Quiero Que Tener Fa ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que una persona regular chequea el teléfono cada cinco minutos mami yo no soy bruto ni me creo al astuto y yo sé que soy culpa Porque yo te hacía lo mismo Llegamos al cinismo Todo quedó en el aviso Y ahora somos extraños Después de tanto pelear Y nos hicimos daño Tratamos de arreglarlo Hasta que nos cansamos No lo podemos negar Que aún nos amamos Pero nos adaptamos Yo me acostumbré a estar sin ti Tú te acostumbraste a estar sin mí Pero las ganas de volver Sé que están ahí Como un reloj contando las horas Esperando que llegues a mi alcoba Yo no puedo negar lo que ahora Quiero más Quiero más Quiero más Oye, tú preocupada por un falo, yo por tu interior Dime qué hicimos, no hay cariño, ya no existe amor La soledad como una sábana no arropó Este dolor no lo cura ni el Tylenol Dime si el amor en ti no existe No sé si para ti es un chiste ¿Por qué? Esto se siente triste Yo sé que estás aquí, pero se siente triste Ahora te muero tu corazón en gol Como un perfume que perdió la roca Dos sentimientos que ahora se ignora Como un barco en el puerto Que nadie valora Que nadie valora Dime qué hacemos con nuestro amor Yo me acostumbré a estar sin ti Me acostumbré a estar sin mí Pero las ganas de volver Sé que están ahí Sé que están ahí Me quedo juntando las horas Esperando que llegues a mi alcoba Yo no puedo negar lo que ahora Quiero más Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Por culpa de las redes, por preocuparse más De superar la foto anterior que sube en día a día En vez de superar cada día ese amor Que le costó tanto tiempo en construir Guau, sí, estar sin ti Y yo en un liao, sí, estar sin ti General Vega Tengo las ganas de volver, sé que estás sin ti Most men Gracias por ver el video.